Dios los bendiga, saludos, le habla el pastor Joseph Maldonado y mi esposa Rosy que está conmigo. Y estamos contentos porque estamos de fiesta, celebrando la nueva casa, el nuevo templo de Adonai de Salem, Massachusetts. En el 2003 comenzamos una gran obra para el Señor. Comenzamos desde la casa, no había templo, no había nada, sencillamente la palabra de Dios, la promesa de Dios. Y comenzamos así, simplemente con lo que Dios había dicho que es más que suficiente para poder comenzar. Hoy en día estamos celebrando después de casi nueve años de ministerio, el poder haber hecho un templo para la gloria de Dios. Sé que va a ser de gran bendición y de gran beneficio para la ciudad. Muchas familias van a ser restauradas. Y ese es el propósito por el cual Dios sigue expandiendo su reino en esta ciudad de Salem y en Massachusetts completa. Yo quiero tomar este momento para agradecer a todos aquellos que de alguna u otra manera ayudaron a la construcción de este templo. Quizás pudo haber sido físicamente o económicamente. En la manera económica, gracias a aquellos que con su fidelidad, con su esmero y conocimiento a la visión de lo que Dios está haciendo, diezmaron y ofrendaron fielmente para que esto se pudiese llevar a cabo. Le agradecemos infinitamente y verdaderamente nos vamos a disfrutar este privilegio que Dios nos ha dado. De poder tener una casa nueva para honrar su nombre, para exaltar la gloria del Señor. Así que gracias a los que pusieron sus manos, que constantemente estuvieron trabajando, que a pesar del frío que hacía a veces, estaban aquí fielmente trabajando fuertemente. A ustedes les mandamos un abrazo y les damos las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Les amamos. Queremos invitarte a nuestra gran fiesta de celebración este 27 de abril, 28 y 29 de este año 2012. Queremos invitarte a que seas parte de esta gran inauguración y no te lo puedes perder. Estará con nosotros el apóstol Frank Almonte, el apóstol José Meléndez, entre otros hermanos, pastores y amigos que estarán junto con nosotros. Te esperamos y esperamos celebrar junto contigo esta gran victoria del nuevo templo, la nueva casa del Centro Cristiano Adonai. El reino de Dios se sigue expandiendo.